hola youtube soy doctor gamer y sean bienvenidos nuevamente a este canal pues aquí estamos nuevamente con otro vídeo de estos de los juegos que jugamos los coleccionistas como ustedes sabrán pues estamos en el podcast de los coleccionistas todos los viernes 11 de la noche ciudad de méxico horario de la ciudad de méxico y pues en este mes nos toca jugar este juego de outlast juego de terror cabe aclarar que este vamos a ponerle nueva partida porque vamos a empezar así desde siempre desde desde el inicio le ponemos normal porque pues no estamos todavía este tan no queremos complicarnos sabemos que es un juego de terror hay que llevársela con calma vamos a asustarnos un un este un momento y bueno pues este juego fue el que resultó ganador de las de los coleccionistas y este y bueno pues vamos a a ver qué tal está como fue en el otro en otros vídeos anteriores pues vamos a hacer una prueba de unos cinco o diez minutos a ver cuánto más o menos dura esto y este y después podemos seguir jugando a ver si lo acabamos no porque este juego lo tenemos que revisar jugar este durante este este mes no aprovechando que fue el día en octubre halloween principios de noviembre día de muertos pues se jugar si al comienzo salazar del departamento de agricultura dijo que el comportamiento y animó a los rancheros y a los creadores a asistir al seminario de este fin de semana en la avenida beulia en pueblo y si esta noche se encuentran tarde pueden ver algunos de los helicópteros en vuelos rasantes cerca del silverstone y del lending parece que los servicios del parque de alfao van a fumigar una plaga de insectos que afecta a los arces plateados entonces bueno ahí vamos en nuestro coche a ver vamos a llegar seguramente ahí a donde está todo el terror que nos va causar este este juego verdad obviamente tenemos todo el mundo aquí luz apagada este no tengo auriculares no tengo este audífonos pero o cascos pero este pues tengo aquí una barra de sonido entonces esperemos que haya un buen sonido no sé si se escuche espero que él no se alcance a escuchar tanto porque si no mi voz nos escucharía pero pero les comentaba que entonces este nosotros pues vamos a jugar este juego dice 17 septiembre de 2013 aconsejo actividad ilegal en sistemas psiquiátricos murkoff sé que no me conoce pero debo hacer esto rápido podrían estar vigilándome trabajé durante dos semanas en las instalaciones de sistemas psiquiátricos murkoff en el monte massive como consultor de software me temo que estoy quebrantando un montón de un montón de acuerdos de confidencialidad pero que se jodan están ocurriendo cosas terribles no lo entiendo soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi los doctores hablaban de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos de algo que habían encontrado en la montaña y que les había estado esperando murkoff está ganando dinero a costa de haber hacer daño a muchas personas la verdad tiene que salir a la luz bueno ahí está nuestros inicios entonces este juego fue el ganador les digo de este mes fueron puros juegos de terror los que estuvieron nominados al final él fue outlast que se fue este juego que ganó y compitió contra zombie en mi nervios pero pues obviamente son bien meneros no es tanto de terror entonces pues qué bueno que que ganó este juego fue lo que fue un juego que nominó un este pues un podcast y viewer ahí dice los objetivos han utilizado en tu libreta periodista que contiene las notas y los documentos que han sido recopilando a ver aquí están las notas no no tenemos ninguna y los documentos pues solamente acabamos de leer el informante y pues bueno fue cocodrall r si no me recuerdo el que este uno de los este podcast escuchas que lo nominó y pues bueno fue que ganó al final de cuentas por la suerte por la ruleta y pues bueno vamos a jugarlo aquí vamos a ver si podemos entrar a revisar algo no tenemos no sabemos ni cómo nos llamamos aquí en este juego pero bueno les digo tengo la luz apagada estamos aquí con el sonido dicen que es un juego bastante bastante bueno bastante le da miedo ok perfecto pues vamos a ver de qué se trata vamos a ver si sí para ir rápido una puerta pulsa cuadro para abrir despacio una puerta mantén pulsado cuadro rápido para usar la videocámara pulsa de reúno evento registrado añadido para la libreta de periodista pulsa para leerla vamos a ver manicomio contemplar este lugar hace que me sienten enfermo el manicomio del monte massive cerró sus puertas en 1971 entre escándalos y secretismo gubernamental y sistemas psiquiátricos murko volvió a abrirlo en 2009 disfrazándolo de organización benéfica los móviles pierden la cobertura de repente un kilómetro y medio del hospital por más que pérdida de señal pero más que pérdida de señal parece cosa de inhibidores la corporación murko tiene un largo historial de rentabilidad disfrazada de calidad pero nunca en suelo estadounidense no sé qué piensan obtener en este lugar pero tiene que ser algo importante puede que esta historia sea la que por fin acabe con estos cabrones ok pues vamos a ver y hoy ya estamos grabando se nos añadirán notas a tu libreta cuando la videocámara esté levantada para registrar los eventos ok pues bueno vamos a registrar eso nos está indicando que tenemos que grabar bueno entonces vamos a grabar lo que entiendo no tengo a no tenemos armas no tenemos nada simplemente es la cámara una ambientación bastante pues lúgubre como debería de ser los juegos de terror dice para para correr mantén pulsado l1 ok algo nos dice que tenemos que correr en algún momento bueno vamos a ver a ver dice monte masiva hacia el gloom vamos a entrar ok está cerrado tenemos que buscar entonces otra entrada y aquí vamos a ver qué onda ok entonces como les decía pues vamos a jugar este juego no prometo acabarlo quizá me di miedo y por eso lo deje nada bueno y también podría ser no pero realmente a lo mejor hasta me llega a aburrir tengo vamos a jugar también otro juego ahorita estoy jugando world war tokyo pero la verdad creo que lo voy a dejar porque viene un juego bastante interesante que ya va a salir y pero voy a dar prioridad ese juego no les digo cuál porque seguramente lo estaré jugando en estas próximas semanas un juego que va a salir a finales de octubre que habla sobre una epidemia de ratas en francia en francia y es la segunda parte ya saben qué juego estoy hablando no entonces esperemos que si lo pueda jugar y este pues tener ahí mi espoilereando y hablar del juego como tal miren aquí usa para agacharte de incorporar ok podemos por fin por aquí entrar al manicomio y bueno pues vamos a ver qué onda pues este es el inicio con la video cámara activa puedes acercar y alejar la cámara con ok ahora esto es para o con qué no entendí con este supongo con la flecha sí ahí está con este acercamos y alejamos miren aquí esta ventana aquí no hay ventana se rompió quien sabe ok vayamos a lo que nos truje chencha como dirían supongo que esta es la única puerta que hay que por la que tenemos que pasar entonces pues vamos a darle ok no está cerrada ok vámonos por otro lado este ya se me está acabando el tiempo y quiero ver si va a salir algún monstruo o algo antes de cortar la transmisión este pero si no pues ya les estaré contando después como como voy con este juego seguramente en el programa de los coleccionistas de finales de noviembre recuerden hora de méxico 11 de la noche en el canal de mexi retro vg o nefrox ahí andamos y ahí daremos para soltar un ojero pulsa x mientras te mueves hacia adelante ok ahí estaremos dando las impresiones de este juego vamos a ver qué tal para saltar hacia arriba pulsa x ok y pulsa x para soltarte ok ahí estamos ahí vamos a dar seguramente las impresiones de este juego pero por lo pronto pues vamos a estar aquí todavía unos unos segundos más ustedes disculpen pero pues tengo que cortar la transmisión porque pues al final de cuentas nada más esto es una prueba miren aquí ya entramos a esta ventanita que teníamos ok ojo ojo activar la visión nocturna en tu videocamera pulsa r3 no manches ya me dio miedo ok vamos a revisar antes de cortar la transmisión vamos a revisar esto híjole a ver si no digo algo eh les digo que aquí ya está todo el mood estoy solo aquí en casa entonces este pues tengo todo el mood para para jugar esta cosa no como deben jugarse los buenos juegos de terror entonces híjole vamos a ver qué sale no no sale nada bueno y espero que no salga si no me van a asustar aquí que podemos revisar acá rubio algo no bueno pues creo que vamos a dejar aquí el video porque si no se va a hacer muy muy largo y tampoco es como para tenerlos aquí todo el tiempo y sin yo hablando pura pura tontería no este con ya ven este canal no es de gameplays como tal pero pero bueno de vez en cuando me gusta hacer este tipo de videos pero pues parece ser que aquí a esa que es paso escucho algo quien sabe pero bueno este otra vez ahí se escucha algo no se baja que es eso no es un es una planta nada más este me llamó la atención pero creo que fue mi principio que se escuchó así o fue la cámara ah miren aquí hay una puerta vamos a abrir la pagamos aquí ya está así ok pues bueno aquí dejamos la transmisión este ya me está no sé por qué se está escuchando así creo que se está acabando la batería ok no se sigue escuchando creo que es mi playstation que está ya escuchándose así bueno no sé bueno hasta aquí dejamos con este vídeo este no salió nada raro por el mundo ya se aprendió ahí la tele jaja ok perdón y hasta aquí dejamos este vídeo este voy a checar que es lo que tiene playstation y bueno vamos a abrir primero aquí ya duró mucho este vídeo lo siento este pero bueno pues vamos a ver que qué más hay este gracias por verme gracias por llegar hasta acá este seguimos avanzando con el repaso de la colección este y bueno soy doctor gamer y como siempre digo continúen jugando miren aquí sangre ok aquí dejamos el vídeo dale bye bye gracias gracias